Ya tenemos un extractor de prensa Bosch, marca Bosch, el problema está en que el aparato enciende y manda, la tapa se mueve y se apaga, se apaga, ya, está prendida, todo normal, estás trabajando, pero de la nada se mueve para acá y se apaga sola. Ahora, entonces al revisar esta tapa, la tapa tiene una falla en esta zona de acá, de la propia tapa, el problema está en la propia tapa, ya, para poder desarmarlo tengo que meterle un desarmador en estos huequitos de acá, y este de acá, y este de acá, y este de acá, y este de acá, y luego de eso tengo que abrir la tapa. Vamos a abrirlo, sale a presión y sale todo esto hacia arriba, luego de eso, al observar los engranajes, nos encontramos que el engranaje de aquí, estaba roto, como está en una, es color blanco, se ilumina, este engranaje estaba roto, está rajado. Bueno, por eso produce esa, esa saltadura. Ahora, ¿se puede reparar el engranaje? Yo creo que sí se puede reparar. Creo que sí se puede reparar el engranaje. Pero, en este caso, hemos decidido cambiarlo por un repuesto que teníamos. Luego de eso, vamos a engrasar las partes, porque en la parte de acá, la parte de acá, hay que echarle grasa alimentaria por la parte de abajo. Y aquí también, vamos a ver, si, este, Armando fue. No lo sé. Entonces, acá también hay una, hay una, hay que echarle grasa allí, también tiene su grasa. Y nada más, eso es todo. Solo hay que cambiarle este engranaje de acá, y se arregla el problema. Luego lo vamos a armar, y vamos a comprobar si es que está funcionando todo. Ahora, vamos a romper el engranaje de acá.